Por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, el subsecretario de Transporte, Carlos Almada López, dio posesión como titular de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a Gilberto López Meyer, en sustitución del licenciado Guillermo Ruiz de Teresa, quien fuera nombrado recientemente Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Durante la ceremonia, el subsecretario de Transporte afirmó que el nuevo titular de este organismo descentralizado de la SCT, que hasta ayer fungiera como director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuenta con una amplia y reconocida experiencia en el sector aeronáutico. El nuevo titular de Aeropuertos y Servicios Auxiliares es piloto aviador y ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre los que destacan la Dirección General de ASA y la Dirección General de Aeronáutica Civil. Durante el acto, López Meyer señaló estar comprometido en impulsar el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria en beneficio del sector aéreo, propósito en el que concentrará su mayor esfuerzo. Violeta Chávez Morales para Noticieros Nuestra Visión.